Salen a la segunda parte después de un sándwich, pero allá Saito sale con Aibaina. Ya las cambió wey, ese enana nomás no aprende wey, un día Aibaina sí la va a matar wey. No es recomendable pelearte con el equipo que tiene una luchadora wey. Después de la comida se unen nuevos miembros, me causa curiosidad como si las rojas iban ganando los kian tan fuertes wey, como les dieron la vuelta. Aquí lo descubrí, un cuestionario de opción múltiple, la mayor debilidad de Aibaina, Muekaku y Sumiyosaki Yuka. Aquí les dieron la vuelta, siguiente. Hasta ahora todas bien, han sido fáciles. De quién es esa voz, por primera vez están divididas. Emiri Kato, siguiente. Ya se pusieron difíciles y en la cara de todas se ve que no tiene ni puta idea de la respuesta. Siguiente. Aibaina anima a público. Ahora agárrense, tras el cuestionario las azules se pusieron arriba a 30 puntos. Tendrán que ir mano a mano, o sea que alguna Aibaina la va a matar. Tienen que derribarse, un sumo, siguiente. Nomoto Jotaru gana. Aibaina contra Momoyo, el matrimonio pelea. Y ese fue el momento en el que vimos a Momoyo Koyama por última vez. Desde entonces desapareció de la faz de la tierra. No es cierto, güey, pero esto sí está muy injusto, no mames. O sea, sobreentiendo que ellas eligieron a los competidores. O quiero pensar que así fue, güey. Pero sí está muy raro, güey, que manden a Momoyo, güey. Porque pues Momoyo es bajita, güey. Pero también veo su equipo, güey, y no va nadie más alta. No va nadie más alta ni más pesada. Entonces, pues sí, güey. Momoyo fue y se chocó con un muro, güey. Qué difícil será Iba Ina, güey, en este juego, güey. Porque, o sea, no sabes si te vas con todo. O sea, porque si te vas con todo como entrenamiento de luchador, güey. Puedes lastimar a alguien, güey. Pero si dejas que te lleguen con todo, te van a echar para atrás y ya no te recuperas. Porque te sacan del equilibrio y ya no te recuperas, güey. Pero, o sea, güey, aquí se ve mucho, güey, que Iba Ina es evidentemente más fuerte que la mayoría, güey. Porque ni siquiera va con fuerza, güey. O sea, va caminando. O sea, ve esto, güey. O sea, Iba Ina va caminando. Momoyo, Momoyo se trata de lanzar, güey. Pero Iba Ina no va con fuerza, güey. No va corriendo, va caminando, güey. Porque no se quiere ir con todo porque siente que si se va con todo, las tira y la lastima, güey. No, y aparte, güey, no puede... O sea, está cabrón porque, piénsalo, güey. Si te vas con todo y te vas con mucha fuerza y la tiras, la lastimas. Pero si dejas que te llegue con todo, güey, te va a echar para atrás y ya no te recuperas, güey. O sea, está muy cabrón. Iba Ina y Nomoto Hotaru. Así la puso, güey. Así puso a Majotomita, güey, ayer en la noche. Así, güey. La final es entre Sato Hinata y Iba Ina. Sato Hinata se lanza rápido para ganarle en velocidad. Iba Ina arranca a Leto. Güey, Iba Ina ni siquiera le está viendo. Aprovecha para echarla atrás y quitarle el equilibrio. Un juego clásico, el de lanzar pelotas a un aro. No todas se saben, Itosei, pero Kion. Continúan. Vuelve, Nito Sei, pero Kion. Esto es como cuando en las fiestas ya alguien no se sabe, el payaso de Rodeo. ¿Quién tuviera la chamba de estos dos güeyes? Vuelven. ¿Cómo se ve que Sato Hinata le recaga el tema ídolo, güey? Ve esa cara, güey, de ya no quiero estar aquí. Ya no quiero cantar esta madre, güey. Continúan. Las ganadoras son las rojas. Las verdes van callando como soldaditos, no mames. Cada vez cambian a alguien. Vol y vol, ahora sí se puso deportivo. Rápidamente las rojas le dan a las verdes y van dos puntos. Miname Tsukui acaba de llegar y ya dijo, ¿para quién nos vamos? Las azules empiezan a hacer tregua con las demás. Punto, las amarillas no la tocan ni siquiera. Así es, güey, esto ya se volvió todas contra las rojas. Atacan doble a las azules. Esto ya se hizo un desmadre con dos pelotas. Las amarillas al no competir fueron las que menos puntos perdieron. ¿Qué se quejan las azules, güey? Si básicamente esto fue tres contra uno, güey, no mames. Ahora una carrera. Las amarillas están saladas. Iban segundas, se les cayó el bastón. Las rojas con Osaki y Uka se quedaron atrás. Con puntajes sacados de la verdad no sé dónde, las azules ganan. Básicamente les dan regalo. Foto del final. Así se despiden, así se van. Con una última canción que no sé ni qué canción es. Ya hasta acá. A ver si no me arrepiento, güey, después de hacer esto. Porque verga qué puto cansancio va a hacer esto. Lo voy a venir, güey, porque está muy largo. Este tipo de eventos se me hacen bien, güey. Se me hacen sanos. Y se me hace bien planeado, güey. Porque al final del día, este... Sobreentiendo que no puedes ponerlas a competir realmente en algo que sí las fuerce físicamente. Porque, pues, güey, o sea... Por ejemplo, en una... O sea, hicieron una carrera pequeña. Pero una carrera larga, güey. O sea, no mames. Les da un desgarro o algo. Y por esta mamada, güey, que se hizo por mero entretenimiento. Porque esto es... O sea, este evento se hizo por entretenimiento. Es divertimiento nada más. Y por esta mamada que fue un evento de entretenimiento, güey. A lo mejor en una de esas lastimas a una de tus seyus, a una de las seyus, güey. Y pues no nada más es Starlight, güey. O sea, todas tienen trabajo fuera de Starlight. Entonces, imagínate, güey. Por ejemplo, Tono Hikaru. Te doy un ejemplo a Tono Hikaru, güey. Que hizo Anaya Nami. Este evento se hizo antes de lo de Anaya Nami. Entonces, imagínate, güey. Que hacen una carrera y esta se desgarra. No mames. O sea, güey. O sea, le quitas un chingo de evento. Le quitas un chingo de programa. O sea, va a estar muy posible que a lo mejor tenga que retirarse un mes o dos, güey. Por lo que se quita su lesión. Momoyo Koyama, que pues estuvo con Stardomia y tiene que moverse en todos lados. Y es idol y demás. O sea, güey. No hay cacos y demás. O sea, hay un chingo de cosas que hay que no puedes arriesgar, güey. Y que evidentemente, pues no puedes hacer eventos que sean tan duros y tan pesados. Obviamente se inspiran mucho en los eventos de escuela. Porque estos son eventos deportivos de escuela, güey. Pero tiene mucho del tema, del tema, este... Del tema valledades. Nada más que como vimos, güey. Hay equipos que sí se lo toman demasiado en serio, güey. O sea, hay... Dentro de todo este grupo, güey, de personas. Hay personas que sí se lo toman muy en serio. Que se lo toman demasiado, demasiado en serio, güey. Este... Y que eso puede ser peligroso, güey. Porque... O sea, güey. Es como, güey. Si yo me lo tomo demasiado en serio, güey. Y tú no. Y vamos, si hacemos un juego de estos en donde están chocando, güey. Y yo me lo tomo en serio, güey. Y te choco, cabrón. Por ejemplo, ahí va Ine y Sato Hinata. O sea, si tú ves a Sato Hinata y ahí va Ine, güey. Sato Hinata, güey, se lo tomó demasiado en serio, güey. O sea, Sato Hinata agarraba, güey. Y desde que sonaba el silbato, güey. Arrancaba, güey. ¿Por qué? Para agarrar velocidad. Si tú desequilibras al otro en ese juego, güey. Ya la ganaste. No importa si eres más fuerte o no. Entonces, Sato Hinata agarraba velocidad. Y si ustedes ven todos los... Todos los duelos que hizo Sato Hinata, los ganaba rápido, güey. Porque si va con todo. O sea, vuelve a lo mismo. O sea, güey. Si Sato Hinata se deja ir con todo. Y la otra ni siquiera lo se dan cuenta, güey. Y la lesiona, por ejemplo. Si le da un chingadazo, cabrón. Agarra y da la pinche vuelta y se lesiona, güey. Si me explico. O sea, no puedes arriesgarlas en ese modo. Entonces, sobreentiendo por qué no hacen juegos tan pesados. O tan duros. O tan de contacto, güey. Como a lo mejor en otros eventos que he visto, güey. Por lo mismo. Y también, vuelve a lo mismo. Tienes una persona ahí. Como hay vaina. La misma Sato Hinata, güey. Gente que a lo mejor es muy fuerte físicamente. O muy bruscos. Y tienes otro tipo de personas que no son fuertes físicamente. O que son muy endebles. Como Tono Hikaru. Como Ruka Furukawa. Como Yuri Sato, güey. O sea, que es gente que es endeble. Que es físicamente muy endeble. O que es muy delgada, güey. Les puedo lastimar. Entonces, sí entiendo la parte. Entiendo esa parte, güey. La verdad es que yo veía los puntajes. Y yo decía. ¿De dónde chingados se sacan los puntajes, güey? No lo entendí. No lo entendí. O sea, llegó un punto en el cual me perdí con los puntajes. Yo quiero pensar que es en la carrera donde lo ganan, güey. Porque para esa carrera las rojas iban arriba, güey. Y pues en la carrera llegan terceras. Entonces yo creo que fue ahí donde le ganan. Pero no me hace sentido, güey. Porque muchas veces las azules no quedaban ni... O sea, güey. Si ustedes ven todos los juegos, güey. Muchas veces las rojas quedaban primero, güey. Y las azules quedaban hasta tercero, cuarto, güey. Entonces... Ajá. Y en la última, güey. Que fue el único juego en el cual... En el cual las rojas quedaron tercero. Y las azules ganaron. O sea, no me hace sentido que queden primero, güey. Pero bueno, o sea, es un juego, güey. No, y aparte se vio mucho, güey. Como que las rojas hacían todo muy al azar, güey. Porque, o sea, si tú ves los juegos. Y ves a quién mandaban. Y dices, güey. Qué raro, güey. O sea, por ejemplo. En el juego este donde tenían que hacer boxing. Donde tenían que mover la mano muy rápido. Pues mandan a Ibaina, güey. Que esa Ibaina es muy musculosa, güey. Y cualquiera te dice que el músculo te hace un poquito más rígido. No te hace tan veloz. Pierdes un poquito de velocidad. Este... Y Ibaina, pues, güey. Es muy musculosa de los brazos, güey. Entonces se me hace raro que la manden a ella. Luego en el del Kendama, güey. Tienes a Ibaina y a Mueka Koizumi. Que hay videos de ellas. Repletos de videos de ellas, güey. En los cuales ellas dos están jugando Kendama todo el tiempo. Y son muy buenas, güey. Y mandas a... Y va, creo que no MotoJotaro, güey. O sea, no mandas a Mueka Koizumi. Que se supone que es su especialidad, güey. Y luego está el de flexibilidad, güey. Y mandas a Osaki Yuka, güey. Que mide 1.20. ¿Sabes? O sea, güey. Osaki Yuka es muy bajita. No importa si es muy flexible. A la hora de... A la hora de... De... De bajar, güey. No iba a hacer mucha diferencia. Porque está... Dentro de las cuatro, güey. Es la más bajita. Y me atrevo a decir que probablemente de todas era la más bajita. Y en el del agarre, güey. En el de la fuerza del agarre, güey. Va Mueka Koizumi. Que tiene unos bracitos. Pero no hay vaina, güey. Que las hubiera aplastado. ¿Sabes? O sea, como que las rojas hicieron todo al azar. Como que agarraron y dijeron. Ah, bastu, bastu. Y hasta así, güey. Porque creo que si hubieran mandado a todas, güey. En su competencia, no mames. Lo hubieran ganado desde el inicio, güey. Porque... O sea, en el del agarre, güey. Ahí va y no las hubiera asesinado, güey. O sea, en ese de... De juego de... De agarre, güey. Ahí va y no hubiera ganado, güey. También me sorprendió que no mandaran a Sato Hinata, güey. Porque Sato Hinata ha hecho mucho gris últimamente con pesas. Y las pesas te dan fuerza de agarre. Entonces ya... Creo que también hubiera... Hubiera sido... Y bueno... Mandan a Sasaki Mikoy. Yo supongo porque... Ven a Sasaki Mikoy medio robusta. Y dice nada de tener fuerza. Pero ahí va y no, güey. Es ex luchadora. En eso se especializan muchos de los luchadores. En el agarre... En el agarre de la fuerza. O en la fuerza del agarre, güey. Entonces se me hizo raro que no la mandaran ahí. Como acá, Koizumi tiene... Ideos y videos y videos con Kendamas, güey. Entonces se me hace raro que no la mandaron a lo único bueno que es, güey. A lo único bueno que es... A Osaki Yuka la mandan a un juego, güey. En el cual tiene que... En el cual tiene que hacer gala de su altura. Lo único que no tiene. O sea... No sé. Siento que las rojas quisieron como que... Ah, güey. Chíguese madre como caiga. Y las azules y se lo tomaron bien en serio, güey. Porque era como, güey. Mandan a Sato Hinata. Que es la que viene de... O sea, que es la que está haciendo ejercicio. Es la más pesada. De las de su equipo, güey. Es la más pesada. De las del equipo de... De las azules, güey. Es la más pesada probablemente. Porque como está haciendo ejercicio. Tiene mucho músculo últimamente, güey. Entonces eso hace que tenga mucha potencia. Entonces la mandan para los globos. A Sasaki y Mikoy la ven grande y dicen... Ah, pues a la del agarre, güey. A la del Kendama, güey. Mandan a la del Kendama y no falla ni una. O sea, es como que las rojas sí dijeron, güey. Chingue su madre, lo que sea. Y las azules sí se lo tomaron demasiado en serio. En la de flexibilidad mandan a Majo Tomita, que es ex actriz de teatro. En su juventud hizo videos de ejercicio, güey. De ese tipo. Mostrando flexibilidad y demás en su juventud. Que a mí se me hacen muy bien incómodos esos videos cuando los veo, güey. Porque tenía como 16, 17 años, güey. Y eran videos, güey, en los cuales ya prácticamente se ponía cuatro patas. Así, con el trasero así totalmente al aire, güey. O sea, en pants, así, güey. Con tomas súper cerradas. Y tenía como 16, 17 años, güey. Pero, o sea, tenía mucha flexibilidad. Siempre se ha dedicado eso. Entonces, este... Se me hizo como, güey, lógico. O sea, como que lo que elegía el azul era mucho más lógico. A lo que elegía el rojo, güey. Porque si el rojo elige a quien tendría que haber elegido para los juegos queriendo ganar. No mames. O sea, güey. En el del agarre, no lo supe. En el del agarre, Iba Ina las aplasta. O sea, no creo que no hay ninguna duda en el que en el juego del agarre. En la fuerza de agarre, Iba Ina las hubiera aplastado. En el de Kendama, Moeka a lo mejor no hubiera ganado, güey. Pero le hubiera competido mucho más. Le hubiera competido mucho más porque, este... Nomoto Jotaro casi no... Creo que fue la última, de hecho. Y Moeka Koizumi, pues, es lo suyo, güey. Esto, lo del Kendama, es lo de Moeka Koizumi. Y lo de Iba Ina también, el Kendama también es lo de Moeka Koizumi. La primera, sí, no sé quién lo hubiera hecho bien, güey. La primera y la segunda. La del salto también, no sé, güey. O sea, también creo que la del salto la pudo haber hecho Iba Ina, güey. Porque Iba Ina, pues, era luchadora, güey. En la lucha libre, pues, saltan un chingo. O sea, a lo mejor sí la pudo haber hecho ella. Siento que las rojas fue como... Ah, chinga su madre, como caiga, güey. Como que le hicieron al azar, güey. En vez de pensar en ganar, güey. Y las azules sí tenían ganas de ganar. O sea, acabaron ganando, güey, por lo mismo. O sea, porque tú ves a Iba Ina, güey, y dices, güey. No, mames, o sea, se mide, güey. O sea, a Iba Ina va como... O sea, ve que vienen las otras, güey. O sea, ve que vienen las otras en los globos. Y no, no va, güey. O sea, va caminando, güey. O sea, a Iba Ina va caminando, güey. Empieza a agarrar velocidad. Y hasta Tojinata sí la valió madre si fue con todo, güey. Entonces, lo que digo, o sea, no puedes a lo mejor irte con todo, güey. Porque si te vas con todo y la lastimas, pues va a ser tu culpa, güey. Pero si no te vas con todo, güey. O si no pones cierta fuerza, te echa para atrás y valió madre. Fue lo que sucedió, güey. Entonces, este... Siento que sí se midió demasiado, güey. Ese es el tema de Iba Ina, güey. Se mide demasiado, güey. Se mide un chingo, güey. Y las azules, pues, querían ganar, güey. Las azules querían ganar. Entonces, planearon todo con una idea de ir a ganar, güey. Pero las rojas sí como que raro, güey. O sea, cuando yo vi las selecciones de las rojas para los juegos y vi los juegos, dije... No, mames, qué raro, güey. O sea, las amarillas y las verdes se ve que sí fueron netamente a divertirse. Que fueron como... Ah, ching, se mide quien caiga. Siento que las de amarillos sí... Las amarillas y las verdes sí fueron como más a divertirse. Y las rojas y las azules sí fueron a ganar, güey. Y las rojas, o sea... Las rojas estaban tan fuertes, estaban tan, tan fuertes, güey. Que, o sea, llegó un punto en el cual las tres eran contra ellas. O sea, en el voleibol las tres la agarraron contra las rojas, güey. Porque se dieron cuenta de que esta la estaba ganando, güey. O sea, veías el juego, güey. Y veías como las azules y las verdes decían... Va a las rojas, güey. O sea, tírale a las rojas, güey. ¿Sabes? O sea... Es como, güey, tírala a ellas, güey. Porque... Porque, pues, van ganando. ¿Sabes? O sea, se volvió un tres contra uno de la nada, güey. Porque... Pues, porque están muy fuertes. Porque sí están muy fuertes. Pero es que, pues, sí, güey. O sea, ahí va a ir a ese ex luchador. Es muy deportiva. Está Canon, Canon, este... Perdón, este... Nomoto Jotaru, güey. Teru Ikuta, que se ve que estuvo en muchos clubes de deportes en su niñez, güey. Kadoyama Yoko también, güey. O sea, se ve que es un club... Se ve que es un... Era un equipo que tenía mucha... Mucho... Que era muy fuerte, güey. Entonces, la única forma de competir era uniéndose, güey. Estaban muy fuertes, güey. Era uniéndose o que la cagaran, güey. Como la cagaron, güey. En la última. Porque, pues, pusieron a Saki y Yuka, güey. Entre las primeras. Y ahí le dieron la vuelta. La verdad es que a mí lo que me sorprendió fue... O sea, se me hizo bien, güey. Se me hizo algo sano. Algo que, pues, tenemos que entender que a lo mejor ya nunca va a suceder. Porque, pues, el juego ya cerró. Entonces, significa que esos personajes a lo mejor ya nunca van a aparecer. Bendito es el señor. Porque Risa Tsumugi ya jamás va a aparecer. Este... Pero, güey. O sea, está bien, güey. O sea, de alguna manera, pues, ya, güey. Ya era hora, güey. Pero está bien. O sea, me parece un evento sano, bueno. Que vale la pena hacer, güey, otra vez. Pero con distintos modos. Si hay cositas que cambiar, evidentemente, sí, güey. O sea, no. Si hay cositas que cambiar. Porque, por ejemplo, los puntos están... Insisto. Yo veo un punto en el cual ya ni los puntos los ponían, güey. Sí, güey. O sea, ya no sabíamos ni quién iba ganando, güey. Porque los puntos no los ponían, güey. O los ponían un ratito en pantalla y ni se veía nadie. Nadie sabía cómo iban, güey. Entonces, este... Llegó un punto en el cual les digo, güey. Al chile, no sé ni cómo chingados, este... O sea, las rojas iban ganando, güey. En el último... En el último... En la última... La carrera le dieron la vuelta y le digo, güey. Yo no sé ni cómo, güey. O sea, hasta... O sea, no más en las matemáticas... No más en las matemáticas así, güey. O sea, por más que pienso cómo chingados pasó, güey. Porque aparte... O sea, ves... O sea, les invito a ver el video, güey. Y como por el quinto o sexto juego, güey. O sea, las rojas habían ganado dos. Los azules habían ganado dos. Y las verdes habían ganado uno, güey. Y las verdes iban en segundo, güey. ¿Sabes? Entonces, los puntos sí se los otorgaban así a la chingada. Los puntos sí se los otorgaban así a la verga, güey. Como que ayer... No le entendía... O sea, se llegó un punto en el cual los punches puntos los perdí de vista, güey. O sea, me fue el pedo, güey. O sea, ya no les entendí, güey. Cómo estaban repartidos, güey. Pero sí está medio pendejo que algunos juegos valgan más que otros, güey. Tendrían que... O sea, tendría que... Tendría que ser más por puntos de juego, ¿no? Como de... Ok, este juego... Este juego vale uno. O... En esa parte en la cual... En la cual batearon, güey. Pues directamente en vez de asignar 10 puntos, das un punto, güey. Nada más... Y vas punto, 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 punto. O sea, güey. Es más fácil, güey. Te quitas problemas. Porque sí siento que hubo un punto en el cual se dieron... Se hicieron bolas ellas mismas, güey. Se hicieron bolas ellas mismas. No tenían ni idea de quién iba ganando. Y si ellas no tenían ni idea, pues menos yo, güey. O sea, yo sí me llegó un punto en el cual yo dije... Güey, qué chingado se está pasando. ¿Quién va segundo? ¿Quién va primero, güey? O sea, era muy claro que el primero y el segundo iban a quedar azul y rojo, güey. Pero no sabes en qué orden, güey. Porque a veces iban primero estas y luego segunda estas y así iban todo el pinche juego, güey. Pero hubo un punto en el cual las verdes iban segundo, cabrón. Y dices, ¿por qué, güey? Si las verdes no ganan. Sí está como que raro. Los puntos se los sacaban del culo, güey. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, insisto, es un juego, güey. Al final es un divertimento, güey. Este tipo de cosas son muy sanas que ojalá se repitieran. Pero tristemente no se van a repetir. Entonces, pues disfrutarlo, güey. Disfrutar como lo que es. Como es un divertimento, güey. Es eso, güey. Es un divertimento. Algunas lo entendieron. Algunas sí se lo tomaron bien en serio. Afortunadamente ahí vaina lo vio así. Creo que afortunadamente ahí vaina lo vio así. Porque si hay vaina se lo llega a tomar en serio, creo que sí lastima a alguien, güey. O sea, creo que si hay vaina sí llega a tomarse en serio las cosas. Y se avienta como pinche toro, sí lastima a alguien, güey. Porque ese tipo de cosas en las cuales empujas es muy de luchador, güey. Es un ejercicio de luchadores. Es más, aquí tengo un video. Ese es un ejercicio que se hace mucho en el ring. El agarre de referee es un ejercicio muy de luchadores. Se toman los dos y se van empujando uno a otro. Es un ejercicio muy de lucha libre. Entonces, güey, ahí vaina pues no se iba con todo. Simple y sencillamente caminaba tantito y pues no iba con todo. Pero Sato Hinata sí se lanzaba con todo, güey. Y decía, güey, o sea, ojalá no lastima a nadie, güey. Porque, o sea, no hay pedo con ahí vaina. La lanzas y lo aguanta. Pero, na mames, imagínate lanzar a tono Hikaru. O algo así y dices, verga, güey. Entonces, este... Creo que es un evento que se debería repetir o se debería volver a hacer. Pero con condiciones distintas, ¿sabes? O sea, con unas ideas mucho más seguras, güey. Porque sí siento que ese... O sea, siento que en ese evento si Sato Hinata no se mide, sí lastima a alguien, güey. ¿Sabes? O sea, sí lastima a alguien porque lo estaba haciendo muy brusco, güey. Y justamente ahí vaina por no lastimar a alguien, no se lanzaba. Nada más caminaba, güey. Ahí vaina nada más caminaba y Sato Hinata. Madre, güey, se lanzaba con todo. Dices bien.